Un saludo a todos nuestros lectores de quienike.com y bienvenidos a ¿Qué pasa hoy? Vamos a hacer un recuento de las noticias que le han dado la vuelta al mundo hoy 9 de marzo. Iniciamos con hechos noticiosos. La Casa de Nariño confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará en el país luego de su visita por la Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima, Perú. Y en noticias de tendencias, Andrés Cepeda no deja de sorprender a sus seguidores. En una rueda de prensa exclusiva anunció que sus canciones estarán presentadas en una obra de teatro titulada Andrés Cepeda en las Tablas, Mil Canciones que Contar. Y en noticias deportivas, Rigoberto Urán quedó quinto en la tercera etapa del Tirreno Adriático. El ciclista ahora se encuentra ubicado en la décima posición de la general. Y en noticias de política, Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón presentaron su fórmula vicepresidencial. El primero trabajará con Luis Felipe Nau, mientras que el segundo trabajará con Jorge Mario Eastman. ¿Qué piensa usted sobre estas alianzas? Para responder esta pregunta pueden ingresar a nuestras redes sociales. Estamos como quien y que en Facebook, Twitter e Instagram. Pero antes, queremos mostrarles cuál es nuestra frase y nuestra cifra del día. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. ¿Qué piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos? Fito Páez. Hay 217.290 colombianos inscritos para votar en Venezuela. Pero antes de despedirnos, les contamos que nuestra buena noticia del día es que tras cuatro días de pico y placa, el Valle de Aburrá comienza a respirar un mejor aire. Las autoridades ambientales indicaron que 17 de las 18 estaciones que miden el aire se encuentran en amarillo, lo que indica que el contaminante se encuentra regulado. Ahora sí, nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de ¿Qué pasó hoy? Y recuerden que Kirique.com es el placer de saber, ver y oír más.